Yo robé de tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel Hasta aquí llegó el ladrón de buena suena Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Y llanto y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Oh, 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 oh No, 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 no